Yo creí en ciertas tus palabras Eran falsas Me engañabas Me enredaste fácil y caí en tu juego Tampoco muero Aquí en el fuego Solo fue un fatal error Una mala decepción Y casi me caigo en un abismo Y ya no te quiero ver Sé que nunca habrá otra vez No quiero nada contigo Vivo nunca más Me volví a caer Tengo un peor muy duro pero ya perdí Ya me levanté Ya me puse bien Y por tu patrulla no voy a sufrir No me sigas más No me sigas más Esa pesadilla ya se terminó La época de ayer No te quiere ver Siempre te oye a ti y te dice adiós Fue un fatal error Cree en tantas tus palabras Eran falsas Me engañabas Me enredo sin fase y caí en tu juego De poco muero Aquí en el fuego Solo fue un fatal error Una amarga decepción Y casi me caí de un abismo Y ya no te quiero ver Sé que nunca habrá otra vez No quiero nada contigo Conmigo nunca más Volvé a caer Me encontré muy duro pero hoy aprendí Ya me levanté Ya me sentí Y por culpa tuya no voy a sufrir No me sigas más No me sigas más Esa pesadilla ya se terminó No me sigas más 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 No me sigas más